y antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a este santrami blog donde podéis recopilar las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, descuento o corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Amazon y es que tenemos este detector de voltaje sin contacto de la marca TACLIFE por atención tan solo 6,99 con un 50% de descuento en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace os voy a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características y especificaciones podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones y cómo podemos compararlo por tan solo 6,99 muy sencillo, hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí, le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y aquí donde aparecen los datos de pago ponemos este código le damos a aplicar y nos descontarán 7 euritos le damos a donde pone continuar y vamos a ver cómo nos va a descontar y se nos va a quedar por tan solo, pues aquí pone 10,94 pero en el caso de que lo veremos ahora pues en los gastos de envío se nos queda ya en lo que hemos dicho antes de 6,99 ¿vale? como digo es un producto que vale menos de 29 euros y por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío ¿cómo se pueden evitar los gastos de envío en Amazon? pues hubieran comprado siempre productos y pedidos por encima los 29 euros o por el contrario siendo miembros de Amazon Prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime y el enlace a un vídeo de Amazon Prime Student donde te explico cómo conseguir 30 o 90 días gratis de Amazon Prime para que durante este mes de julio te olvides por completo los gastos de envío de Amazon y te digas y te centres que de verdad te importa que es aprovechar las mejores ofertas que te han dicho de Amazon como las que os proponemos en este canal de YouTube además con el vídeo de Amazon Prime Student cuponcito de 10 euros nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos choos y ofertas adiós